¿Dónde los venden? No, no sé, fíjate. Así venía. Junto con el arbolito y esas monías que... Me gusta, fíjate, para comprar uno para los niños porque se le van inflando globos. Ajá. Pero, fíjate, y como yo les inflajo así con la boca, pues ven batalloso. No, está más batalloso. Está mejor. Yo le estaba inflando así, dice. Eh, sí, esa es una maquinita, dice. Sí, digo, sí, dice. Y ya se puso a enseñarnos cómo funcionaba. Pero yo no sabía. Sí. Ahí estoy yo de tonta y me entro con la boca. Anda mala del pecho, ¿verdad? Por lo frío, porque te tienes que poner calcetín y yo te voy a traer ambroxol y a ver qué más te traigo. Sí, está muy bien esa maquinita, Moni. Está muy bien. Jessica, creo que sí sirve bien, Moni. Pues no, no lo he calado, pero sí le he prendido el radio, si me entiendes. ¿Y se le pone discos o qué es lo que se le pone? No, es de casetera. No, es de caseta. Bueno, es de caseta. Muy bien. ¿Quieres mandarle un saludo a Gilbert? No, nada más. Ya le dije que me disculpara por la ayuda. Es que anda nerviosa, Moni. Sí, pues que se la pase bien. Con el saludo a su mamá. Mándale un saludo a la mamá de Gilbert, si le gustó. Si le gustó la bolsa. Sí, ya te dijo Gilbert. ¿No te acuerdas que me la puse el teléfono? Sí. Sí, ya me acordé. Yo creo que sí le hubiera gustado. Estaba muy bonita, está hecha mano y es como de piel, ¿verdad? Me hubiera gustado haber tenido más dinero, pues ya hubiera agarrado varios para regalarme. O para prender tu negocio. ¿Voltra o Ramoni? Sí, para eso quería yo hablarles, he ido por teléfono, para que me apoyara con eso, porque me la daban barata los mensajes. Como 15 bolsas. ¿Cuánto? 3,500. ¿15 bolsas? ¿Y el otro precio, pues, costaron como 800? 800 pesos cada una. Y como ya se van de pasada nomás. Llegaron de pasada y dijeron. Sí, llegaron ya, sí, llegaron de pasada, pues.